bienvenidos a mi canal bienvenidos a chocobobo gp chicos bueno chicos en el último mapa del sodio fue una auténtica locura conseguimos unos cuantos jefes o unos camistas invocaciones o unos cuantos eones o como lo queráis decir para el equipo aparte de conseguir el personaje de terra para poder correr ahora vamos al capítulo 5 vamos a ver qué tal está chicos vamos a darle un poquito de caña y vamos a ver vamos a ver let go let go let go me ponían un consejo que no me han dado tiempo a leer y bueno podría haber sido interesante no os digo que no ni os digo ni que sí ni que no pero bueno vamos allá que nos vamos a final fantasy 9 un mago con mala suerte y un caballero cabezota creo que aquí nos van a dar a bibi y a strainer creo recordar vale así que guay así que esto es alessandria es tan grande y está aborratado de gente nunca había estado en una ciudad tan enorme parece que hay un festival será la obra de quieres ser tu canario acabamos de llegar y ya hubo los problemas ahí va a empezar una pelea por favor por favor señor esto es eso no lo que pasó has cometido un delito no la falsificación lo juro no esté mintiendo me vieron una entrada falsa intenta usar una entrada falsificada es una ofensa igual los de grado podrás ponerme todas las excusas que quieras pero después que te arresten no se van a llevar a ese niño no no te lo lleves debemos salvarlo por qué mejor no nos entrometernos no no entrometernos espera este niño te está diciendo que estás equivocado que te estás equivocando eso eso cómo te atreves a meterle con un niño tan pequeño como le pase algo no te lo perdonaré mola mucho la música de final phantasy no hay señoritas esté en mi trabajo no estoy aquí me mintiendo con nadie eres un niño pequeño me cuesta creer que te pueda estar dando problemas las reglas son las reglas me da igual que sea un niño lo has incumplido puede ser pero este chiquillo también es víctima de los mismos delitos de los que estás acusando déjalo marchar y tú quién crees que eres perdonad no me presentarme de primeras me llamo Stray soy el líder del batallón Pluto de Alexandria mola un montón la música en serio y volviendo al tema la ley es la ley las infracciones se paran y las infracciones son infracciones madre mía qué le pasa a este tío tan cabezón espero que no acabar nunca como él aunque es posible que se hayan infringido ciertas normas al menos estás obligado a escuchar lo que te tengan que decir antes de llevarte ahora lo veo clarísimo soy cómplice de este joven yo no soy inocente aquí pasa algo raro está claro solo os permitiré marcharos cuando demostréis la vuestra inocencia ¿y qué quieres que hagamos? por supuesto solo hay una forma de resolver esto tenéis que enfrentaros a mí en una carrera ¿eh? desde luego y si ganamos tendrás que dejar en libertad al chico ay mira que os iba a pasar esto me está costando entender supongo que el mundo de los adultos funciona de esta forma es el momento de correr vamos, vale, corramos vale, vamos a elegir personaje con quien corremos esta carrera estoy viendo a ver con quien corro con quien corro, con quien corro bueno, alguno que no haya corrido vamos a correr con Camila, vale vamos a ir corriendo con personajes que no hemos corrido así que vamos a empezar vamos con Chocobo vale, perfecto let's go let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go vamos allá a ver qué tal hay que ganar a Strainer no sé si correrá a Bibi creo que sí me van a dar ahora a Bibi y a Strainer que son dos personajes muy chulos ahora en carrera no sé cómo será pero bueno vamos a correr en la de Sandría circuito de hipervelocidad y realmente chicos mola mucho la banda sonora de Final Fantasy mola escuchar tenemos que quedar por delante de Strainer y si ganamos mejor let's go ahí va Strainer chicos y mira, Bibi va en una especie de de esto, lo diré no me sale el nombre de choque de choque vámonos, let's go let's go, let's go, let's go vale, perfecto 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 grande pedazo de carrera me estoy montando ahí va me ha dado al final crampazos bueno, da igual vámonos let's go bueno, hay una cosa que no nos han dicho y y es eso que podemos tirar las cosas para atrás en vez de para adelante o por lo menos eso creo yo vale vámonos, let's go corremos y volamos chicos, let's go wow pedazo de carrera me estoy montando aquí así os lo digo como veis la música del circuito de Alexandria mola un rato maldito let's go let's go let's go let's go let's go let's go wow 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 menuda velocidad chicos madrecita mía let's go grande vole, 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 vole no os digo nada y os digo todo perfecto chicos he ido muy rápido no os voy a decir que no gran victoria chicos let's go ahí estamos me van a dar un par de tickets claramente ya os lo digo así vale y bueno es lo que hay oh 15 valen más perfecto vivi no conseguimos a strainer en serio bueno todavía falta una carrera vale pero bueno hemos conseguido a vivi que era lo que quería realmente quería conseguir a vivi gracias a todos me vi salvado muy bien y como te llamas me llamo vivi vine de con la esperanza de ver el festival pero otra vez no seguro que ahora Beatrice y los demás están riendo a mi costa que farfullas con armadurasidad deja libre al muchacho como prometiste te asuelvo por el momento pero no olvides que la próxima vez no pienso hacer la vista gorda ante tus delitos y ven al del coche ¿no? ¿eh? strainer esto no puede ser bueno ¿quién es? la reina Barney ha presenciado tu intervención ahí va han mandado a llamarte ven este es Bahamut ¿no? sí Bahamut seguro que la reina Barney está disgustada debo de darme prisa nunca pensé que llegaría el día que te conoceríamos pensar que estaremos ante nosotros a una de las invocaciones más poderosas que existen soy Bahamut guardián de ay perdón este no es mi título actual creo que ya te he visto antes seguramente si no ha salido en todos los Final Fantasy poco la falta tú también me suenas seguro debes confunderme con otro como si hubiera forma de confundirte con alguien realmente no es tan intimidante como parece pobrecito lo están dejando mal parece un tío majo soy Bahamut he acudido en la orden de la reina Barney no puedo dejaros pasar vaya ya no parece la misma persona mira quien fue a hablar lo estaba pensando Irma no podría resolver su problema dejando de la conducción por qué no dejar de pasar espantos razones tengo órdenes de no permitirlo madre mía pobre dragón lo han dejado en los suelos no podemos oponernos a los deseos de nuestros invocadores invocadores las invocaciones no lo tenéis fácil desde luego no y la reina es muy exigente lo que más me incordia es que ni siquiera soy de las suyas pobrecito entonces ¿qué pasa? ¿no podemos pasar bajo ninguna circunstancia? bueno hay una forma de dejaros pasar y dejaros a ti ganar una carrera contra ti si 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 crucéis la línea de meta antes que yo podréis continuar libremente pero si no tienes ni vehículo eso es verdad oh viene hacía tema que no aparecía el corredor X ese sonido cuando lo necesite estás ahí está ahí está silbando una canción con unos ojos brillando tras sus imponentes gafas nadie sabe quién es pero todo el mundo conoce su nombre es el corredor X me has interrumpido en la parte más importante cubo un momento tengo que recomponerme el corredor X ha llegado cubo choco bobo que vas he hecho un montón de amigos fantástico cubo supongo que habéis logrado llegar hasta aquí sin demasiados problemas pues no la verdad es que no bueno más o menos bueno sí salvo por el tipo ese raro que está siempre intentando entorpecernos un tipo raro y quién puede ser como puede aparecer ahora es de compresión bastante robusta creo que conduce un medirlo verde a ver falta ese no ha aparecido esta vez también grita mucho creo que lleva un gorrito rojo no recuerdo nada pobrecito está claro que se debe estar hablando de me está costando recordar su nombre lo conoces corredor x que te hace pensar eso venga pasemos a cosas más importantes por mucho que quiera no puedo preparar un vehículo suficientemente grande para bajamut competiré yo en su lugar por lo tanto para poder avanzar tendréis que ganarme que está aquí las reglas no os preocupéis aunque perdáis no tendréis que empezar todo desde el principio después de todo hoy en día esta clase de juegos no gustan mucho de qué está hablando exactamente y a quién se dirige pues se dirige a mí claramente cuando me gustaría competir con vosotros como ahora soy espectador puedo daros unos consejos dejad que os encuentre más sobre la magnifida magnifida llamar a más fuerte de las invocaciones invencible bajamos potencia la velocidad del jugador y lo hace avanzar automáticamente para el círculo durante un determinado tiempo puede moverte con la el mientras invoca la bajamud para cambiar ligeramente la dirección vaya y como agradecimiento por salvarme yo quizás puede enseñaros lo que se sobre la condena esta magnifida envía una parca al personaje que tenga delante si vas primer puesto la parca irá al personaje que vaya segundo puesto la parca se puede rechazar pulsando R un cierto número de veces os daréis unos tardazos tremendos pero no os preocupéis que no moriréis muy bien ahora vamos a ver lo mucho que habéis mejorado todos pues nada cuco vamos a ver personaje chicos vamos a elegir a vivi claro claramente es el nuevo así que vivi con el choque de choque con el coche de choque magia negra doble wow vamos a ver qué tal se nos da con vivi vale vamos a comenzar la carrera no os digo nada y os digo todo así que vamos allá let's go let's go let's go let's go let's go let's go a ver qué tal nos sale la cosa o qué tal nos va la historia vamos a ver let's go let's go let's go let's go let's go let's go ahí está vamos a correr en la Alessandria circuito largo el jugador debe terminar por delante del corredor x perfecto no os digo que no ni os digo ni que sí ni que no ni nada de nada de nada chicos let's go tengo ganas de correr con mi bien let's go wow y eso maldita maldita sea voy a andar con el bajamut no estoy teniendo una buena carrera por lo menos por ahora y voy que pierdo la carrera en serio que me ha dado otra vez de verdad y sigo séptimo en serio de verdad madre mía así que se me ha dado francamente no es que me se está dando francamente mal la carrera no os digo no se me está dando francamente mal nada prefiero quedar último prefiero quedar por detrás de nuestro amigo el corredor x se me ha dado bastante mal esta carrera no sé por qué me ha pillado todo por todos los lados pero bueno podemos derrotarlo así que guay hemos cogido algunos algunos cristales no voy a decir que no y a ver creo que me lo permiten vale si vale perfecto vamos a ver que tal se me da ahora vale es que se me ha dado muy mal el primer intento no sé por qué hacía tiempo que no se me daba tan mal una carrera no voy a decir no voy a decir maldito vámonos vámonos let's go perfecto perfecto maldito no me han dejado vamos y sigo y sigo yendo y sigo yendo séptimo esto es una locura en serio se me está dando francamente mal no sé si es cosa del piloto o qué pero se me está dando francamente mal en este circuito maldito maldita sea no me gira bien en serio de verdad no sé quién lanzará eso pero me está tocando la moral nada voy séptimo otra vez voy séptimo chicos y encima no me toca a mí el bajamut como lo veis yo francamente maldito bueno qué se le va a hacer otro intento malo a ver al final le queda en esta un poco mejor pero también ya cuando he visto que me iba tan atrás sí que no he intentado correr para para ganar vale he intentado correr para tener que repetir otra vez la carrera vale jugamos de nuevo y vamos a intentarlo sí ya te digo ya mola un montón la banda sonora del web vale ¡Vámonos! A ver si tengo suerte. Bueno, tengo suerte y no tengo suerte porque creía que iba un poco mejor y ahora mismo voy séptimo. Venga, voy tercero ahora. Pero me está resultando bastante difícil esta carrera con Vivi. No sé por qué. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Ah, el primero va del corredor X! ¡En serio! ¡Vámonos! 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 Otra vez He ganado Pero queda segundo Madre mía Bueno, que se le va a hacer, he superado la misión Ya está chicos Por lo menos he quedado delante del corredor X Pero si que me la han jugado No os voy a decir que no Pero bueno, superamos Me se ha complicado mucho La vida con Vivi No os voy a decir que no Pero bueno, tenemos nueva historia Tenemos Castilla de la Sandría Y no me dan ningún personaje En serio, de verdad Pensaba que me iban a dar alguno A lo mejor no he conseguido pasar la prueba Habéis aprendido todos un montón Ni siquiera sabéis lo buenos que éramos antes Como os prometí Os dejaré seguir adelante a todos Sí, podéis pasar a la Reina Barnell Y a todos los presentes Vais a participar en la gran carrera ¿De qué carrera estáis hablando? Quiere decir que eso es Al ganador se le considera un deseo Quiero participar ¿Y cuál es tu deseo, Vivi? Quiero no tener que decir Mis recuerdos me acompañan en el camino Ah, vaya La cosa se ha puesto sombría de repente Después de haber jurado lealtad ¿Tengo que vivir con un esclavo? Quizá el único modo de obtener respuestas a las preguntas Que atormentan mi corazón Sea participar en la carrera Pues nada, chicos Hasta aquí El capitulito A mí me está encantando Eh... Strainer No sé por qué no me lo han dado Si es que no he ganado la carrera Y no lo puedo conseguir O qué pasará, ¿vale? A lo mejor es en un capítulo más adelante ¿No? No os digo que no Pero bueno, chicos Hasta aquí el capitulito de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Like, comentar Suscribirse si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos, amigas Y todo el mundo que queráis Pasad por mis redes sociales Que me lo encante Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente capítulo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!